Gracias Magda, muy buenas tardes. Como siempre me da mucho gusto poder acompañarte a ti y a todo el auditorio de Milenio Televisión. Ya le tenemos lista la información del pronóstico del tiempo y comenzamos como siempre con los detalles en la imagen de satélite. En el noreste del país, sin duda alguna, las condiciones de nubosidad variable y lluvias fuertes en diferentes sectores, además actividad eléctrica, se han estado reportando durante las últimas horas, desde la tarde del sábado, madrugada de este domingo especialmente, sectores de Nuevo León, de Tamaulipas, además del sur de Texas. Esto es la consecuencia del paso de un sistema frontal. Además una vaguada en la altura que se observa claramente y también la humedad que ingresa constantemente desde el Golfo de México para estar generando que estas condiciones sean favorables para la precipitación, inclusive fuerte en diferentes sectores. También se han reportado algunos chubascos aislados en Durango y en el área de San Luis. Hacia el noroeste, las condiciones de ausencia y nubosidad ahora predominan con altas presiones que se mantienen a la orden del día, igual hacia partes del oriente y sureste del país, condiciones muy estables. Y una notable mejoría, sin duda alguna, se observa con respecto a días anteriores en partes del centro, del occidente y sur del territorio, en donde se observa un cielo medio nublado y solamente durante la madrugada de este domingo se estuvieron reportando chubascos de manera aislada. Nos vamos ahora a los detalles en la Ciudad de México para lo que resta de este domingo. La temperatura máxima esta tarde va a estar alcanzando cerca de los 25 grados centígrados. Aún no se descarta la posibilidad de chubascos aislados lo que resta de esta jornada. Sin embargo, ya para este lunes, inicio de semana, inclusive a martes y miércoles, queda descartada la precipitación, esperando un cielo parcialmente soleado con temperaturas máximas que se van a mantener oscilando entre los 25 y los 26 grados centígrados. 28 la temperatura máxima para hoy en la Ciudad de Monterrey. Se mantiene el valor un poco bajo, esto asociado al paso de un sistema frontal. No aumenta tanto la temperatura, nubosidad variable va a continuar predominando. Además de que lluvias fuertes e inclusive tormentas eléctricas pueden estar reportándose de lo que resta de este domingo, además de este inicio de semana, es decir, el lunes con mínima de 20, máxima de 27. Y nuevamente las condiciones de nubosidad variable y lluvias van a continuar predominando. Martes y miércoles parcialmente soleado con valores máximos de los 31 a los 32 grados centígrados. 16 con 28 las temperaturas hacia la Perla Tapatía, medio nublado con chubascos aislados. Y al menos esta tendencia continúa siendo muy favorable para lunes, martes y miércoles y las temperaturas se mantienen oscilando entre los 27 y los 28 grados centígrados. Rápidamente pasamos hacia el sur del territorio nacional. Continúa el cielo medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas, pero la buena noticia es que ya se pueden estar reportando de manera mucho más aislada en sectores de Huatulco, Acapulco, también hacia el área de Cihuatanejo. Las temperaturas de 32 a 33 grados, Oaxaca con 28 parcialmente soleado. Se descarta la lluvia, igual que Tlaxcala y Querétaro, con máximas de 26 a 27 grados centígrados. Mientras tanto, ¿qué sucede hacia el área de León? 17 con 28 las temperaturas para hoy. Un cielo medio nublado, igual está latente la posibilidad de chubascos. Solamente lo que resta de esta jornada, ya para este inicio de semana está descartada la precipitación y las temperaturas se van por ahí de los 28 a los 29, igual que en Puebla con máxima de 24. También algunos chubascos para el día de hoy y ya para lunes y martes. También la buena noticia es que se descarta la precipitación. Un cielo parcialmente soleado va a estar predominando con máximas de 24. Mientras que hacia el área de Puebla, la temperatura esta tarde no rebasa los 22. También la tendencia de cielo medio nublado va a estar a la orden del día. Lunes y martes descartada la lluvia con un cielo libre de nubosidad. Ahora nos vamos al reporte para el noreste del país, en donde sin duda alguna las nubes van a estar vigentes en esta tarde. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas en buena parte de Tamaulipas. Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria con temperaturas de los 29 a los 30. Tampico con 32, parcialmente soleado. Aún hacia la parte sur de Tamaulipas se descartan las lluvias. Es el caso de Tampico y también de Ciudad Mante, San Antonio, Corpus Christi, Houston con valores de los 30 a los 34. Y también se pueden estar reportando lluvias fuertes e inclusive actividad eléctrica o que ya se ha estado reportando hacia la parte sur de Texas. Norte del país, sin duda alguna se observa con condiciones de nubosidad variable, de lluvias fuertes en diferentes sectores. Hacia la parte norte de Coahuila, máximas de 28 a 29. Sería el caso de Monclova, Piedras Negras, Acuña, El Saltillo. No rebasamos más de los 25 horados esta tarde. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Cuídense mucho y continúen aquí en Milenio Televisión.